En función de lo que el censo es lo que va bien y tiene muchas conexiones, no las tiene, tenía tantos habitantes por lo que están de acuerdo a esa proporción que tiene así. ¿Se interpreta? ¿Se entiende? Los morteros determinan cuál es la parte proporcionada. La idea de esto es no hacer inversiones de transporte de energía, compartir, alquimarnos de un modelo que podríamos transportar de su cabeza a la otra. La cooperativa, y de ese modo, también los morteros incluyó para favorecer, siendo parte, a otras cooperativas. Recursos tecnológicos, todo saber, compartirlo, compartirlo entre muchos. Otras cooperativas vecinas, siempre, de actitud, respecto de los bancos morteros. Yo creo que, digamos, que hay alguna necesidad más cara que cuando la energía eléctrica dentro de la comunidad, en el aumento de los cuadros de las fuentes laborales, por eso estábamos en el debate, por eso queríamos ganarlos a todos, para que la política de la empresa, la política no nos ponemos... ...y 11 delegados suplentes, ambos de un año para el distrito número 3, y ellos de un año para el distrito número 5. De los delegados suplentes, Luceto Guillermo, esta mañana... ... ... ...